hola un saludo especial bueno frente a las preguntas esto que son los baños si los baños tienen 3,75 metros cuadrados es decir 3 metros y tres cuartos metros cuadrados habitaciones cada una tiene 8,75 metros cuadrados es decir 8 metros con tres cuartos patio de ropas que sería esta parte tiene 6 metros cuadrados cocina 6,25 metros cuadrados es decir 6 metros con un cuarto metros cuadrados esta partecita acá este que es el corredor e ingreso por aquí sería el ingreso tiene 9 metros cuadrados y zona de estar descanso 10 metros cuadrados sería esta acá hay una ventana como podemos ver aquí viene otra ventana yo estoy definiendo si aquí hay una ventana o dejamos este espacio abierto para que entre buen aire y buena luz si estaría el ingreso estaría una ventana otra ventana el ingreso a las habitaciones ingreso a los baños cada uno tiene su baño y este sería como él se me ha olvidado el nombre bueno donde se almacena la ropa y poder tener el televisor como el closet por así decirlo ok por aquí haría el ingreso esta es la carretera principal aquí es el poniente o el occidente y aquí el oriente entonces la casa va a tener muy buena luz muy buena luz y esta escala 1 de 100 abrazo bendiciones quedo atento